¡Hola a todos! Yo soy Yaisa Corrales y esto es Pescando con Yai. Bueno, pues nuevamente aquí cumpliendo sus peticiones, hace poquito en Facebook subí una fotografía de unas mojarritas que estuve pescando con equipo de fly, con equipo de mosca y varios me pidieron que por favor les dijera cómo es que las pesco y bueno, pues aquí está el video que les prometí con un poquito de material que grabé ese día y vamos a darle. Antes que nada y antes de empezar a platicarles cómo es que yo las pesqué ese día y cómo las he pescado en algunas otras ocasiones, vamos a platicar un poquito de la especie. Siempre es importante antes de pescar conocer sus hábitos, cómo es su reproducción, cómo se alimentan y toda esa información es súper importante para saber cómo las vamos a abordar a la hora de pescar. Bueno, pues la mojarra tilapia no es nativa de México, son nativas de África. Fueron introducidas en México desde 1964 y tienen una gran importancia en la producción de proteína animal. El cultivo de la tilapia es de los más rentables en la acuacultura, ya que es altamente productivo debido a las características de la especie. Tiene un rápido crecimiento, muy buena resistencia a las enfermedades, capacidad para sobrevivir a muy bajas concentraciones de oxígeno y a diferentes salinidades. Y bueno, tiene una gran aceptación a diferentes alimentos ya sean de origen natural o artificiales. La morfología de la tilapia es un cuerpo robusto, comprimido y disco ideal, es decir, en forma de disquito, como circulares. Tiene boca proctátil, lo que quiere decir es que sale y entra. Hemos visto los labios de ellas que se proyectan hacia adelante. Y bueno, tienen labios gruesos, mandíbulas anchas y dientes cónicos. Tiene una aleta dorsal en forma de cresta con espinas y radios en su parte terminal. Tienen las pequeñas onditas entre sus espinas, que por cierto, hay que tener mucho cuidado a la hora de pescarlas porque esas espinas pican, pican feo, arden muy feo. Hay que tener mucho cuidado. Tienen una aleta caudal redonda y trunca, termina simplemente así, como en medio círculo. El macho tiene dos orificios en la papila genital y la hembra tres. Aunque en realidad, si no somos biólogos o muy conocedores, es como difícil poderlos diferenciar, a menos que estén en época de reproducción. Su incubación es bucal, es decir, que mantienen los huevecillos en la boca. Y esta dura de tres a seis días. Los machos maduran de los cuatro a los seis meses y las hembras de los tres a los cinco meses. Ellas viven en agua dulce, ríos, lagos, arroyos, presas y también en aguas salobres, es decir, lagunas costeras y estuarios. Ellas son omnívoras, es decir, que se alimentan de algunas algas, fictoplancton y pequeñas partículas dispersas en el agua y también de pequeños invertebrados, pequeños insectos y algunos otros organismos que se encuentran en el agua. Creo que solamente hay una especie que es completamente herbívora, pero en general son omnívoras. Es por eso que es tan interesante poderlas pescar con equipo de fly. Ellas cuando se encuentran en época de desove, sus nidos son muy parecidos a los de la lovina, son unas pequeñas cazuelitas que buscan hacer en fondos arenosos, lodosos, con piedras, donde puedan estar ahí como en el cortejo. Durante esta época, durante el desove, ellas se vuelven, como ya lo mencioné, súper territoriales, por lo que es mucho más fácil poderlas pescar, ya que prácticamente atacarán lo que sea que pase por su zona de desove. Ellas normalmente viven en zonas con poca profundidad, aunque dependiendo del embalse sí llegan a moverse a zonas más profundas. Ellas buscan siempre zonas donde tengan cobertura para poderse defender de sus depredadores. Como ya lo comenté, sus zonas de desove son muy fáciles de ubicar. Cuando ellas se encuentran en su periodo de desove, hay que ser muy cuidadoso porque ellas son muy asustadizas y como buscan zonas poco profundas, pues es fácil que te vean. En esta ocasión, y como podrán ver en los videos, ellas estaban colocadas debajo de las sombras de los árboles. En esa zona había piedras grandes, había troncos tirados, había un poco de hierba y ahí era donde estaban ellas cazando. El árbol debajo del cual ellas se encontraban estaba tirando unos pequeños frutitos color anaranjado, que no eran duros, eran como un tipo de manzanitas. Les voy a buscar la fotografía de la fruta y se las voy a dejar por aquí. Y nos llamó mucho la atención que ellas sí, sí las estaban comiendo. De pronto escuchabas el plop cual lo vine persiguiendo un popper de la mojarrita que las estaban comiendo. Entonces decidimos utilizar moscas que no se fueran tan abajo, tan rápido. Bueno, les digo, no era mucha la profundidad, pero que no bajaran tan rápido porque ellas sí estaban comiendo arriba. Mi primer tiro cuando llegué a ese lugar fue debajo precisamente de unas ramitas que estaban ahí. Era una mosca tipo zonker sin peso. Se me aventó, se le aventó como si fuera la frutita que estaba cayendo del árbol y la empecé a pelear. Yo de principio pensé que era una lobina porque en ese embalse hay lobina, hay carpa y almoharra. Y bueno, me emocioné mucho, pero cuando la acerqué vi que era una mojarra y me emocioné todavía más porque era de muy buen tamaño. Desgraciadamente ya para acercarla, bueno, se me fue. Por ahí voy a poner el videíto con el... Se fue. Pero bueno, vimos que estaban comiendo de esta manera. Entonces eso ya es un indicio de qué moscas usar y cómo colocarlas. Estuve utilizando una caña número 4 porque no son muy grandes y es mucho más divertido. No tienes tanta ventaja, estás más a la par con el pez. Estuve utilizando una línea Floating. Un libraje muy delgadito en la línea, me parece que eran 4 libras. Y como ya les mencioné, moscas sin peso al principio. Después sí, ya le puse una mosquita con un beadhead, pero la verdad es que era tan pequeñita que no se hundía tan rápido. Se estaban alimentando porque lo que era mucho, mucho más fácil poderlas pescar. Como podrán ver en el video, mis tiros tenían que ser de lado para poder alcanzar a meter la mosca debajo de la copa del árbol, que si bien no estaba tan abajo, yo sí quería entrar de manera más natural y que no cayera como tan de sopetón. A pesar de que me hubiera ayudado en ese momento que las frutas estaban cayendo, yo estaba buscando ese ángulo para meter la línea de ladito y que no cayera tan de golpe y la estaban tomando bastante bien. Como ya les comenté, empecé con un zonkercito sin peso, les gustó, pero después ya cambié a una prince, que es la que les voy a poner por aquí, y la estuvieron tomando también bastante bien. En general con ellas funcionan las ninfas, los pequeños gusanitos, hay algunas moscas que incluso tienen colita de goma, eso también les gusta bastante. Y el truco es precisamente eso, caer sin asustarlas de manera muy natural para que no se espanten. Entonces lo principal a la hora de pescar las tilapias es que te fijes cómo están comiendo, porque en muchas ocasiones incluso he logrado pescarlas con mosca seca. Si están tomando arriba puede haber algún insecto tipo patinador o algo que está en la superficie, sí suben a tomarlo si se están alimentando en ese momento. Si ves que están un poco más tímidas, bueno, te puedes ir un poquito más abajo y como cualquier otra especie, ir midiendo las profundidades del agua para saber qué mosca pueden tomar. En general, yo en mi experiencia, no quiero decir que así sea, les comento que en aguas más profundas sí llegan a tomar muy bien los zonkers de conejo. He pescado con zonkers de diferentes colores, lo llegan a tomar incluso en Simapan. Que saben ustedes que llegan a estar en profundidades mucho más bajas, pero también en empresas como en Simapan las puedes ver más en la orilla, en grupos persiguiendo y ahí también puedes utilizar moscas de menor pesaje. Yo ese día llevaba diferentes moscas para probar, quería probar esta, que son las que les comento que tiene la colita de goma, si no les voy a poner la foto aquí arriba si no se alcanza a ver. Pero esta era la que yo quería probar con la colita de goma, pero ya no la probé, si se fijan el anzuelo es chiquito, sirve bastante bien. También llevaba esta, que la quería probar, que es como un cheto. También quería probar esta. Ya no las probé, les digo, porque me estuvo funcionando muy bien la Prince y otro tipo de ninfitas, entonces bueno, ya no las pude probar, pero sin duda las voy a probar en la siguiente ocasión. Y también me regaló un buen amigo con el que íbamos ese día, esta, que me dijo que le ha salido muy productiva. Como ven, no solamente son pequeñas moscas, pequeños insectos, obviamente, bueno, el anzuelo en esta es chiquita, también les voy a compartir la foto. Y también, este, les voy a estar subiendo fotografías de algunas de las moscas que a mí me han funcionado y que funcionan normalmente para mojar. Y bueno, pues entonces mi recomendación es, como toda especie, que te fijes de qué manera se están alimentando en ese momento las mojarras, porque como les digo, cambia la manera en que se alimentan durante el día, qué tipo de embalse estás, qué es lo que hay alrededor para que tú puedas, obviamente, como en toda pesca con mosca, imitar lo que hay y lo que están comiendo, lo que están tomando en ese momento. Moscas pequeñas, ninfas, lombricitas, este, cualquier tipo, siempre procura traer con diferentes pesos, ve probando, siempre intenta ubicarlas, como les digo, pegadas a diferente tipo de cobertura, que es en donde ellas se protegen. Necesitas tus casteos que sean muy sutiles para no espantarlas. Y bueno, yo como recomendación personal, pues sí les digo que utilicen un equipo pequeño para que puedan disfrutar muchísimo más. Como ya les mencioné, tengan muchísimo cuidado a la hora de tomarlas para su liberación, ya que la aleta dorsal puede llegar a ser peligrosa y dolorosa. Yo lo que hago es bajar la aleta con mi mano. Cuando ya la tengo, la peino hacia atrás y la sostengo de esa manera. Por eso las fotografías, pues casi siempre la estoy sosteniendo así como taco, porque sí me he llegado a picar y sí duele bastante. Tienen como algo que te hace reacción después de picarte. No nada más es el piqué, te empieza a doler después. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Les recomiendo llevar este tipo de pinzas, que son las que utilizamos normalmente para la trucha, para poder desanzolar si es que la mosca llega a quedar un poquito más adentro donde no la podamos localizar. Con estas pinzas es más fácil, porque como ya lo mencioné, su boca es pequeña. De esta manera, pues es más fácil acceder para poder sacar la mosca. Y bueno, pues tratar de pescar con moscas sin contra para que sea mucho más fácil. Siempre tengan en cuenta que ellas son omnívoras. Entonces cualquier tipo de mosca que imite cualquier insecto, cualquier bicho que se encuentre en el agua, lo pueden tomar. Pero es muy importante fijarse qué es lo que están y cómo lo están comiendo en ese momento. Ellas son nerviosas, fácilmente se asustan. Hay que tratar de camuflarse, mantenerse a baja altura, tratar de hacer los tiros lejanos. Yo, como pueden ver en el video, estoy colocada atrás. Estoy haciendo tiros un poquito largos, los estoy haciendo de lado, precisamente para que ellas no me vieran. Y pues nada, creo que esas son mis pequeñas recomendaciones. Sé que no es como la gran ciencia. La verdad es que no es tan complicado como parece. Es nada más darle exactamente a la mosca que están tomando y que te diviertas un montón. Hay especies que muchos pescadores hacen de lado, pero bueno, los que pescamos con mosca podremos decir que sin duda alguna todo a fly sabe mejor. En esta ocasión las estaba pescando a pez visto, que también es súper divertido. Las localiza. Yo localizaba la manchita, veía para dónde se movían y tenía que poner mi mosca exactamente en donde estaba la manchita, donde estaban las mojarritas y que mi tiro cayera exacto, cayera preciso, cayera suave y entonces era como lo estaban tomando. Es menos complicado de cómo se oye. A lo mejor sí era un poquito técnico, pero la verdad es que ya que le agarras la onda y cuando empiezas a sacar como chili-wili una tras otra, era cuestión de estar siguiendo la manchita. Si se retiraban, me quedaba yo quieta en el lugar esperando que volvieran y entonces ellas volvían porque estaban ahí comiendo, se estaban alimentando. Entonces fue una fiesta. Las mosquitas que estuve utilizando ese día son de Dragonflies, que están de venta en Angler's Buzz House. Les voy a dejar abajo en la cajita de descripción la información por si les interesa adquirir alguna de las moscas. Y bueno, creo que eso sería todo. Espero que se animen a intentar la pesca con mosca de mojarras. No olviden visitarnos a nuestro canal principal, Anglers TV. Pesca en todas las modalidades. Y también recuerden cada 15 días video nuevo aquí en Pescando con Yai. Suscríbanse, activen la campanita. Hay que picarle dos veces para que YouTube te avise cuando haya video nuevo. De todas maneras, ya saben que en mis redes sociales les estoy informando y les estoy compartiendo la liga. Y pues nada, nos vemos en el agua. Bye!